Hola, hola, mi nombre es Jackie Castro y esto es Viernes de Espectáculos. Oigan, pues la influencer del momento, Wendy Guevara, sorprendió a muchos y a todos sus seguidores. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues déjenme decirles que la influencer se convirtió en la portada de la revista ¿Quién? La revista utilizó una forma muy creativa para anunciar que Wendy colaboraría con ellos. Esto sorprendió a más de uno. ¿Ya vieron las fotos? ¿Qué les pareció? Háganmelo saber en los comentarios. El grupo musical Los Temerarios anuncian su separación tras 46 años de carrera. Los Temerarios entristecieron a sus seguidores, esto por un comunicado el cual dieron a conocer el lunes 28 de agosto en el que informaban y decían que se separarían del grupo Los Temerarios. Cabe resaltar que antes de retirarse de los escenarios, la agrupación dará una gira llamada Hasta Siempre, en la cual recorrerá Estados Unidos, México y parte de Latinoamérica. Y mientras unos se despiden de los escenarios, otros regresan. Y es que hablo de la agrupación Soy Rebelde, quienes iniciaron su gira Soy Rebelde World Tour 2023 este fin de semana. El grupo musical realizó su primera presentación en la ciudad tejana, El Paso, Texas. Se estima que a esta hayan asistido alrededor de 50 mil espectadores. Esto fue lo más relevante de los espectáculos, síguenos en redes sociales. Yo soy Aki Castro para iNoticias.